Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Miguel Blasco, bienvenido a este mi canal en YouTube. Te encuentras en Madrid ahora en tu estudio. Habla un poquito del entorno donde estás ahorita. Bueno, estoy en el entorno de mi hijo. Ahora es el entorno de David Blasco. Durante 32 años, 33, 34, ha sido el nido y la fábrica donde se creó todo. Una fábrica que lleva mucha historia, ¿no? En tu caso eres clave en la industria de la música. Eres prácticamente uno de los responsables de la música pop desde hace muchos años. Pero antes de hablar de esa interesante historia musical, quiero que hablemos de tu ahijada, Frida Sofía. ¿Qué recuerda ese día del bautizo, no? ¿Y cómo te escogen a ti para ser su padrino? Bueno, en aquellos momentos había una relación extraordinaria entre Alejandra y yo. Incluso con Pablo. Pablo me quería muchísimo. De hecho, tenemos una buena relación. Entonces, Alejandra se empeñó que yo era el padrino. Y por razones familiares, la doña fue la madrina. Al papá no le hizo mucha gracia, pero en aquellos momentos Alejandra era mi ale. ¿Por qué no le hizo mucha gracia el padre? Nunca le cae muy bien. Estamos hablando de Enrique Guzmán, ¿no? ¿Te mantienes en contacto con Frida? ¿Cuándo fue la última vez que lo hace con ella? No, yo no he tenido nunca contacto con ella hasta hace poco, un poquitín de forma indirecta, ¿no? Quizás, por todo lo que pasó, yo me alejé mucho de esa familia. Mucho. Imagino que sabes del escándalo que la arropa a ella, ¿no? Tras revelar, en medio de una entrevista que fue manoseada por su abuelo, Enrique Guzmán, desde que tenía cinco años. ¿Tú crees que eso pudo haber ocurrido? Son cosas muy terribles. Son cosas que ningún ser humano normal, normal, sería capaz de hacer. Ya te he contestado. Enrique Guzmán ha acudido a los tribunales porque dice que es mentira, ¿no? Que es una infamia. Y no parará hasta limpiar su nombre. Tú lo conociste muy bien, trabajaste con él. No, nunca trabajé, gracias a Dios. Nunca. Pero estuviste muy de cerca con él, ¿no? No, 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 muy poquito. Dos. Hay mucha historia entre ustedes, ¿no? No, no, no. Bueno, yo nunca le caí bien, él tampoco, entonces nunca hubo una relación. Nos vimos tres veces, una en el bautizo, otra en el post-bautizo y una en la que vino a saludarme en the night. Alejandra Guzmán dice en un video que publicó que ella pone las manos en el fuego por su padre. Ya pues me cuenta de que las relaciones de ustedes pues no hubo y que era muy disfuncional, ¿no? Entre tú y Enrique. ¿Por qué quizás no hubo una amistad entre ustedes tomando en cuenta de que prácticamente eres tú quien hace la carrera de Alejandra Guzmán? Yo pienso que es un problema de celos artísticos, paternofiliales, de envidia. Porque la realidad es que ellos se rieron cuando Alejandra les dijo, papá, mamá, me voy a España a grabar con Blasco. ¿Con Blasco? Y me vino llorando. Vale. Mira, se hacen reír. Dije, tranquila. Las cosas al tiempo. Y ese tiempo fue el que les molestó a algunos. Volviendo a ese video que ella publicó en las redes sociales, le recuerda al mundo de que ella crió a su hija prácticamente sola, ¿no? Porque el padre de Frida, Sofía, no ayudó con ninguna... en nada, en absoluto, ¿no? ¿Estuviste presente en ese momento? ¿Viviste esa historia de amor entre Alejandra Guzmán y el padre de Frida? ¿Cómo fue eso? Yo viví parte del romance, del cariño. Es una relación normal de gente joven, apasionados, los dos. Obviamente, a un hijo mío no le quitaría mi apellido. Mis hijos todos se llaman Blasco. Mira, estar atento a un hijo en el mundo artístico es muy complicado. Y muy complicado para gente que no mantiene una línea de comportamiento estricta, ¿no? Yo llevo 50 años en este nuevo... He producido, he trabajado, he viajado, Brasil, aquí... Pero mis hijos siempre no están acá. Hasta el día de hoy. Yo no valoro el cariño o el amor que le doy a un hijo porque le compro un apartamento. No es porque lo quiero y porque por las noches cena conmigo. Alejandra y Enrique Guzmán han dicho que Frida Sofía tiene problemas mentales. A lo que ella ha negado, ¿no? Bueno, yo no soy doctor. El doctor no la conoció suficientemente, pero digamos que las personas nos comportamos en función de la raíz. Silvia Pinal nos reveló en una entrevista que él apuntó una vez con una pistola y se le sacó un tiro. Él dijo que eso fue un accidente. ¿La pudo haber matado? Yo creo que este hombre ha tenido accidentes así. Alejandra me decía, mi papá tiene cuatro muescas en el revólver. Y un día le dije, me en broma, ¿y cuándo pondrá la mía? Porque no me tenía mucho cariño, ¿no? Y estuvo a punto de ocurrir. Miguel, usted estuvo pues de cerca, ¿no? Muy de cerca con Elena Guzmán y también convivió con Frida Sofía. Ella alega en entrevista, Frida, de que amigos de su mamá también abusaron de ella. ¿En algún momento usted sospechó algo? ¿Vio algo raro, algo extraño? No. Yo dejé de compartir con Alejandra y con Pablo desde un día que hubo un conflicto en la casa de los leones, como se llaman, el desierto de los leones. Y Pablo se enfrentó a un amigo suyo porque le facilitó ciertas cosas que no eran correctas. En ese momento yo ya salí de la casa como diciendo, esto no es para mí, que se apañen. Esa es la realidad. Yo creo que Frida está descargando, porque Frida ha visto muchas cosas que no se han hablado. Muchas cosas que han ocurrido. Habría que preguntar qué pasó con el chofer de Alejandra Guzmán. La realidad. ¿Qué es lo que esa niña vio? Cuando usted dice que le llevaban algo a ella, ¿qué le llevaban? Bueno, imagino que no eran caramelos. Todos sabemos lo que es la historia. Y abundar sobre algo que ya todo el mundo conoce es como un poco estúpido. Miguel, usted vivió ese momento de adicciones de Alejandra Guzmán. ¿En algún momento ella lo hizo frente a usted? ¿En algún momento consumió drogas frente a usted? No. Nunca. Delante de mí, nunca, nadie de mis equipos, ni siquiera han fumado cigarrillos. Dentro del estudio. Fuera, cada uno. Pero también me puedo asegurar que ninguno era adicto a nada que no fuese la Coca-Cola. O la cervecita. O un buen vino. Alejandra, delante de mí, jamás. Pero sí sé lo que pasó. Y es un problema de ella. ¿En algún momento usted en esa convivencia pensó, viendo el comportamiento de Alejandra Guzmán, esta niña no se va a criar bien psicológicamente? ¿Esta niña crecerá traumada? ¿Te refieres a Frida? Sí. Bueno, Alejandra me ha contado tantas cosas. Porque esa relación que ahora ella pone la mano en el fuego, no era lo que pensaba ella al principio cuando vino a mí. Cuando nadie creía en ella. Cuando le habían votado de timbiriche, le habían votado de fresque crema, y andaba borracha cantando por los clubes. Y yo la tomé, le firmé un contrato, le puse una psicóloga, una estilista, pagada por mí. Y durante esos primeros tres años, cuatro diría yo, Alejandra fue mirando las fotos. Estaba guapísima, estaba estupenda. Mira, pues mírala, mírala ahora. Mírala, 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 mírala. ¿Ustedes fueron más que compañeros de trabajo, que representante, artista? ¿Hubo una relación sentimental entre ustedes? Aparte, si lo hubiese habido, no creo que sea el momento de contarlo. No, no, no. Hubo un enorme cariño. ¿Pensa usted que Enrique Guzmán, su padre, quizá pensaba que existía algo más que una relación laboral entre ustedes? Bueno, Enrique a lo largo de su vida puede haber pensado de cualquier cosa. Después de diez whisky showers y algo más, de alegría, pues puede imaginar lo que quiera. ¿Qué provocó la ruptura entre ustedes, de trabajo entre usted y Alejandra Guzmán? No sé. Bueno, ya habrás visto el titular del Universal, el último disco. Papá, déjame terminar mi disco y luego lo matas. Bueno, pues si a ti o a alguien te dicen eso, pues obviamente las ganas de estar con ese ser dejan de existir. ¿Cree usted que esas palabras fueron en serio o fue quizás en broma? Hombre, si el padre se presenta en mi hotel con 36 policías, dos coches de judiciales ocultos, viene a sacarme de mi habitación con dos tipos con metralleta y él con la pistola. Muy del oeste, ¿no? Pero realmente un poquitín preocupante. ¿Él estaba sobrio cuando llegó a esa habitación ese día? ¿Para qué le voy a contar? Patético, patético. Llegó muy mal, muy mal. Bueno, pero era su estado natural. Miguel, ¿por qué usted no lo denunció en ese momento en las autoridades mexicanas de que había sido amenazado de muerte? México. Por Enrique Guzmán. Arturo el Negro Durazo fue amigo de Enrique Guzmán y fungió como jefe de la Policía de México desde 1976 hasta 1982. En el año 1984 fue arrestado por corrupción, extorsión y contrabando, entre otros delitos. Fue condenado a 16 años de cárcel, pero solo pasó 6 años tras las rejas y murió a los 76 años de un paro cardíaco, aunque padecía de un cáncer terminal. Si a usted le llaman para testificar a favor de Frida, ¿lo haría? Si es algo que yo conozco, sí. Es mi hijada. Aquí en España decimos que la pila tira. ¿Usted prácticamente le debe su vida a Paulina Rubio y a su mamá Susana Dos Amantes? ¿Ella le alertan? No, le debo la vida a la seguridad del hotel, que cuando estos tipos intentaban forzar mi puerta y abrieron, yo vi dos tipos con Utsis, este tipo con el revólver, pues la gente del hotel me dijo, José Oblasco, entre y me cerraron la puerta y los bajaron empujones. Entonces, al rato, yo empecé a llamar gente. O sea, yo, imagínate, para mí era algo increíble, o sea, impensable en un país civilizado. Pero en ese momento llegó Paulina, adorable, su mamá, mi querida Susana, llegó Mimi de Flans, su marido que era abogado, llegó el presidente de Polygram, llegó los abogados de Polygram. En fin, aquello se convirtió en un miting de salvación. Y sí, gracias a Dios, Paulina brava, ella les pegaba con el bolso a los policías. ¡Chinga! Estas cosas que dicen en México, ¿no? ¡Pam! ¡Pum! Y los corrió del lobby y ahí ya desapareció el pistolero y sus secuaces. ¿A qué atribuye Miguel de que se le ha hecho tan difícil a Alejandra Guzmán y a Frida hacer las paces? Ha habido momentos en que sí pudieron encontrarse, darse un abrazo y limar perezas, pero eso no se ha dado. ¡Pam! La relación entre padres e hijos no siempre es perfecta. Yo tengo cuatro hijos, no he tenido problemas con ninguno, hay un amor brutal, nos debemos a la comprensión y al cariño de verdad. A mí me respetan como padre, aparte de nuestra educación valenciana, es calle vosté, parle vosté. Entonces en mi casa se funciona así. Hablemos de ese cumpleaños número uno de Frida Sofía que fue en su casa en Madrid. Se fue en 1993, tenemos las imágenes. ¿Qué recuerda de ese día? Tengo imágenes muy buenas. La imagen que más recuerdo es la de David, que tiene la misma edad que Frida, le llama hermanita, jugando por el suelo, Alejandra feliz, mi gente feliz, los músicos felices. Ese era un ambiente familiar. Probablemente lo que nunca tuvo Alejandra, un ambiente familiar. ¿Quién más se encontraba en la fiesta, aparte de Alejandra Guzmán y Frida? Bueno, aquí en España no había, aquí no es México. Aquí estaban mi familia, mis amigos, la gente que trabajaba conmigo, Felizatis, Flores, Echerroni, Pablo Pinilla, el boli en Padescan, Jesús Gluck, Padescanse también, soy el último boicano y ya. Eran amigos todos. Familia. ¿Qué le regaló de cumpleaños usted a Frida? Pues la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo si le regalé un muñeco grande, grande, no me acuerdo, corazón. Yo creo que estoy haciéndome mayor. ¿Ya usted le escuchó cantar? ¿Ella grabó a Frida Sofía? He escuchado, he escuchado lo que ha hecho, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, dicen que tiene mejor voz que la madre. Obviamente la debe tener, porque cuando la madre empezó, pues me costó un dineral echar a la basura ocho temas grabados en Italia con gente muy grande porque no dio lo que tenía que dar. Pero era normal. Yo creo que yo me caracterizo por hacer que las cosas funcionen. Me llaman especialista en producir mujeres porque hago cantar a la gente. Y al final Alejandra, pues ella decía que era un pedito de papá. No, yo soy un pedito de papá. Y ahí está, era un pedito de papá. Entonces ella se movía como yo le decía, exceptuando tres pasitos de ballet que imagino que aprendió en la escuela. Miguel, usted ha sido clave en la industria de la música, ¿no? Por varias décadas. De hecho, he escrito ya tres libros. Dos alusivos a su trayectoria musical, uno a cómo ser papá luego de los 60 años, ¿no? Correcto. Pero, ¿cómo ha visto la evolución de la industria de la música si la compara con 30 años atrás a los que estamos viviendo hoy día? Bueno, digamos que las cosas evolucionan y todo cambia. ¿Para bien o para mal? Tony, nunca se sabe. La evolución es la evolución. Según su punto de vista, ¿estamos en un buen o un mal momento en la industria de la música? Estamos en un momento extraño donde gente muy talentosa, como Bad Bunny y esta gente, porque los vi... Yo fui el primero en grabar reggaetón con mi ex, con Mente Maestre y con DJ Nesting, pero obviamente yo no soy reggaetonero, yo soy rockero. Yo he trabajado con Rolling Stone, yo he trabajado con Kings, con Animals y Spencer Davis y esa es mi sangre, mi vena y por eso Alejandra es rockera. Pero lo que va a pasar, hay que esperar un poco, todas las cosas se queman. Lo que pasa es que el mundo hispano no es el mundo sajón, donde se mantienen. Mantienen el country, el blues, el jazz, mantienen sus tradiciones. Aquí no. Y el único país que se ha resistido es México. México no ha admitido el reggaetón así como el resto de los países, lo cual es una esperanza, porque a lo mejor vuelve otro tipo de música, o la misma mejorada. Hablemos de su experiencia con Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. Luis, Luisito Rey, los churumbeles, creo que se llamaban. Bueno, era un personaje, un personaje típico español, el personaje español que llega afuera, triunfa y se queda a vivir en México. Se relaciona casi con la misma gente con el otro. Era una época en la que todo estaba envuelto en el mismo celofán. Y bueno, pues era un hombre... Yo creo que los padres fracasados son muy duros con los hijos. Y Luis era un hombre fracasado. Y la pagaba con el niño. Yo estuve en Rimini cenando con el papá y la mamá de Luis Miguel, porque estábamos hablando del pase de Luis Miguel de Emi a Warner. Entonces me utilizaron o me pidieron ayuda para realizar ese canje. Yo estuve en la casa de Acapulco con ellos, estuve en la casa de Madrid, donde sí le di una bronca a Luisito, porque a mí me molesta mucho que delante de la gente se trate de una forma poco adecuada al hijo. Y ahí yo le dije, Luisito, delante de mí no. Pero nada más, o sea, luego ha sido su camino, porque yo nunca he pertenecido a ese mundo. Al lado, no mi mundo. ¿Y recuerda usted, Miguel, por qué le regañaba a Luisito Rey a Luis Miguel en ese momento? Por cualquier estupidez. ¿Y fue un regaño muy fero? La gente resentida, la gente resentida regaña por nada. ¿Y Marcela cómo reaccionaba? Es lo que me pasa a mí con mi hijo. ¿Y Marcela cómo reaccionaba ante ese regaño? Marcela era una mujer bastante comedida. No hablaba demasiado. Una mujer bella, elegante, estupenda. Y no sé lo que pasó, ni yo, ni nadie, ni las autoridades del mundo. Lo sabrá Luis Miguel probablemente. Igual que estas cosas que se llevan, luego se sacan, porque duelen. Y quizás a Fría Sofía le esté pasando eso. Todo lo que lleva dentro lo tiene que sacar para que deje de hacerle daño. ¿Usted tiene alguna idea de dónde puede estar la mamá de Luis Miguel, si aún vive o si murió? No, no, no. Ojalá. Ojalá lo supiese. Porque imagino que a cualquier hijo le gustaría saber dónde está su madre, viva o muerta. No tengo ni idea. No pertenezco a la mafia. Así califica en su libro a la industria. ¿En qué momento se da cuenta de que la industria era una mafia? Bueno, la industria no era una mafia. La industria era una cosa bonita cuando nació. Se han producido hechos más o menos mafiosos. Porque lo importante era sonar. Y para sonar había que pagar. Y no todos los caminos eran accesibles. Tomi Motola era el hilo conductor de la industria hacia ciertos medios. Aquí en España empezaron las cosas con pequeños regalos. Uno le compraba el centro de comedor, al DJ. Y luego ya se fue estabilizado. O sea, haciendo una forma... A mí, por ejemplo, me querían sobornar. Yo como responsable de Hispavox en aquel momento, grababan muchos estudios. Y me ofrecían un dinero, un porcentaje, por grabar ahí. Basta que me ofreciesen para yo no oír. Pero claro, yo no soy el denominador común. Es cierto que a veces hasta di yo que le regalaban automóviles. Sí, claro. Yo he escuchado una historia por ahí de que a Porsche regalaban también. Claro, claro. Pregúntale al papá de Fonsi. ¿Cuántos relojes el señor le regaló? ¿Del papá de Luis Fonsi? Bueno, tú sabes, boludo. Hablemos de la época de la pandilla y menudo. ¿Usted vivía esa época? Yo viví la pandilla porque la grabé yo. Bueno, la producía un gran amigo mío, Alfonso Aguillón. En paz, descanse. Y eran gentes maravillosas que tuvieron un éxito brutal en Puerto Rico. ¿Cuáles temas de la pandilla eran suyos? Míos no. Yo en aquel momento no tenía la capacidad de componer. ¿En qué momento entra Edgardo Díaz a la pandilla? ¿En qué momento entra a ese entorno de la pandilla? Bueno, Edgardo no entra a la pandilla. Edgardo, porque la pandilla ninguno formó parte de menudo. Sí, pero estaba Alfred D. Herger, que representaba a la pandilla en Puerto Rico. Probablemente, pero el dueño del producto era Alfonso Aguillón. Y creo que nunca hubo relación. Yo conocí a Edgardo cuando empezaba con menudo. Y yo estaba lanzando a Enrique y Diana, Coco, Guagua y demás cosas que he hecho. Y nos juntamos en Venezuela. O sea, menudo que iban a hacer un show, pero obviamente me adelanté yo. Y cuando llegaron ellos, pobrecitos, me ha dejado ni un foco. ¿Qué concepto tiene usted de Carlos Díaz? Yo las vidas privadas de cada uno son privadas. A mí me molesta eso de las acusaciones, porque sí. Si lo han hecho o no lo han hecho, es una responsabilidad de cada uno. Si los padres de menudo firmaban documentos en los que entregaban a los hijos, pues es un problema de los padres. ¿Usted hubiese permitido que uno de sus hijos fuese parte de una agrupación como esta? Stop. In the name of love. ¿Por qué? Porque no. Yo creo que no debo profundizar. No me gustaba mucho la historia. Y lo que se rumoreaba, puede que no. Pero, como dicen los gallegos, meigas a ver las islas. Miguel, su catálogo musical es inmenso. Lo escuché por ahí de que lo había vendido recientemente. ¿Por qué lo vendió? Porque no me interesa la música. Como una persona a la que la industria le debe tanto, a la industria de la música, no le va a interesar la música hoy día. ¿Cómo se explica eso? A mí la industria no me debe. Bueno, me deben 14 millones de dólares, que no me han pagado en mi regalía. 120 millones de discos y no me han pagado. Ni a Alejandra Guzmán, nadie. Mi 4% jamás me lo han pagado. ¿Y se lo pagarán? ¿Eso es el agradecimiento de la industria? ¿Se lo pagarán y está haciendo la gestión para reclamar ese dinero? Estoy intentándolo, pero la verdad es que quedé muy asqueado. Y tengo una máxima, que yo estoy bien, que otras gentes ya no están, que tengo mis hijos sanos, que estoy feliz. O sea, más dinero, menos dinero. Mientras tenga para comer y mantener mi vida en mi coche y poder tomar mis copas de cava con mis amigos, pues no tengo ningún problema. Prefiero escribir, de hecho tengo dos historias, una historia musical de niños, que se titula San Nenín. Tengo otra historia, que se titula El espíritu de Charlie Cortés, de una vez que estuve invitado siete meses en Puerto Rico, en el Hotel Bayamón. Y bueno, pues prefiero escribir, prefiero escribir que grabar discos. Hoy discos no se ven y el sistema no me interesa. Miguel, ¿cómo ha quedado su relación con Jaire? Sabemos de que fue una vida un tanto turbulenta, estuvo en prisión en 2015 por alegado abuso doméstico. Sé que tiene un hijo con ella. ¿Cómo se llevan hoy día ustedes? Bueno, no se puedo mostrarles mi sentencia de no guilty. Fue un abuso para robar a mi hijo, nacido en Madrid, nacido en Torre Lodona. La única forma de hacerse con él era lograr que un juez me arrebatase la patria potestad. Entonces, las acusaciones fueron terribles. Fue terrible el manejo de parte de una judicatura puertorriqueña nefasta que me tuvieron siete meses preso junto a criminales. y es una de las obras musicales he escrito, que es el espiritual de Charlie Cortés. Fueron dos compañeros míos en una prisión terrible donde al final me lo pasé bien porque no tenía más remedio. Entonces, compusimos. Y cuando yo creía que me iban a matar pues me agarraron y me dijeron Papá, tú eres Miguel Blasco. Dije, Dios mío. Digo, sí. Yo soy músico. ¿Puedo componer contigo? Y claro. Aunque estábamos encerrados 22 horas, él venía con un carro de la comida y componíamos todos los días. Y tenemos unas canciones y una obra musical que es brutal. Me interesa más eso que hacer artismo. Usted comenta también de que uno de sus libros tuvo secuestrado, ¿no? Sí, el primero. No sé si fue bueno o malo. A veces hacer las cosas porque estás herido, ¿no? Porque te han tratado mal. Yo no busco el agradecimiento de nadie, de los artistas menos. O sea, Rafael Trabukeli, que fue mi maestro en muchas cosas, me dijo, Miguelito, nunca ninguno de estos te agradecerá nada. Al contrario. Saben que conoces sus defectos desde el principio y eso no lo soportan. Y tenía mucha razón. Volviendo al tema de Jair, ¿se comunica con su hijo? ¿Cómo es la relación con el niño? Bueno, para ella es como si no hubiese pasado nada, pero para mí, que me hayan quitado un hijo, que me hayan metido siete meses en prisión, pues si hubiese estado en la federal con aire acondicionado, tres comidas y estas cositas, pero no donde estuve, que por un pan se apuñalaban. ella está llegando el día 3, gracias a Dios, con mi hijo, que está loco por venir, por reencontrarse con sus hermanos, tiene tres hermanos, tiene dos sobrinas, primos y papá, y un hijo maravilloso, Adam es un hijo maravilloso, y gracias a Dios, digamos, que es más importante mi hijo que lo que ha pasado, a mí Jair no me interesa para nada, como ser humano, es la mamá de mi hijo, y hasta ahí llegamos. Musicalmente, ¿por qué cree que no pasó mucho más con ella? Tiene excelente voz. Pregúntaselo a Sergio George. Ok, ¿qué pasó entre ella y Isabel? No sé, Sergio dijo, esta chica no es artista. Pero la voz de ella es excelente. Y compone muy bonito. O sea, ¿se puede tener una buena voz y no ser artista? Hay muchos. Y hay gentes que tienen una voz horrorosa y son geniales. ¿Abunda más hoy día el que menos canta y tiene éxito que el que canta bien y no tiene éxito? Es que hoy el cantar bien ya no se lleva en el mundo hispano. O sea, incluso en Europa, ¿no? Estados Unidos es distinto. O sea, ahí mantiene su historia, su música, no es lo mismo los latinoamericanos que los latinos. Los latinos y latinos es la misma historia siempre. Hoy tiene Grammy latino el que lleva las toallas al baño. Y yo que he vendido 200 millones de discos, pues no tengo un Grammy. Así es. ¿Cómo usted se siente cuando a un artista urbano como Bad Bunny ASCAP le entrega el premio de compositor del año? Yo creo que todas las cosas tienen su porqué. Yo creo que Bad Bunny es muy inteligente. O sea, hay una simiente de gente inteligente. inteligente, no son tontos. Son creativos. Hacen cosas. Y el que hace cosas hay que respetarlo. Te pueden gustar o no te puede gustar. A mí me aburre el jazz. Yo he tocado con Lou Bennett, con René Tomás, con 16 años. He cantado blues en los mejores clubes de jazz de Barcelona y demás. Pero a mí el jazz me aburrió. Igual que me encanta el blues, adoro el rock and roll. Hay mucha gente que no le gusta. Entonces, yo creo que el reggaetón ha marcado una historia y hay que respetarlo. Lo que hay es no dejar de hacer música. Pero eso corresponde a gente de otra generación. A mi hijo, David, quizás a Adam. Pero yo ya he hecho lo que tenía que hacer y prefiero escribir inventarme cosas, ser soñador y ser feliz lo que me queda de vida. Que espero que sea bastante. ¿Qué género musical trabaja su hijo? ¿Cuál? David. David es un ingenierazo brutal. Ten en cuenta que David, David Blasco, ha mamado este estudio y aquí ha aprendido de Marty Robert, ingeniero de YouTube, con John Page ingeniero de Durandurán, con Máximo Noé, ingeniero de Zúquero y de Dalla. David aprendió con los mejores. De hecho, uno de los mejores o probablemente el mejor mixer del mundo, Chris Lord-Daltz, pues es muy amigo de David y los españoles dicen que David es el Chris Lord-Daltz español. Pero yo le digo que se vaya a Estados Unidos porque lo que él hace es otra cosa. Miguel, volviendo atrás, si Frida Sofía le pide a usted un consejo tomando en cuenta lo que está viviendo hoy día, ¿qué usted le diría a ella? No es fácil. O sea, yo creo que uno de los grandes errores de la civilización es dar consejos. A mí no me gusta dar consejos. A mí me gusta estar al lado de quien me necesita y ser útil cuando debo serlo. Pero dar consejos a distancia es... No. Si hace falta la ayudaré en lo que sea. Ese es el rol de un padrino, ¿no? Estar en un momento difícil de sus hijas. En el momento que ella me llame yo estaré. Como decía la canción Just call my name. Ahí pide. Su vida ha sido una montaña rusa, momentos de mucha gloria, momentos difíciles. ¿Ha considerado llevar su historia a una serie de televisión o a una película? Bueno, tengo un libro terminado que relata mi vida desde cuando comencé a trabajar con ocho años llenando botellas de cloro, repartiendo tierra y fregar cuando no existía detergente en triciclo, pasándolas difíciles, comiendo rata con arroz en sueca. ¿Rata con arroz? era lo que comíamos. Ratas de campo de arroz, no ratas de esas comunes. Ok. Estaban riquísimas. Sería, sí, no había otra cosa. Entonces, bueno, pues el que empieza ahí y llega a otro sitio, obviamente, impensable para mucha gente lo que yo he hecho. Y más, hay una persona que no tengo una cultura, tuve que dejar el colegio a los 12 años, apenas tengo el certificado de estudios primarios. Hoy sí, hoy hablo cinco idiomas, traduzco del portugués o del italiano, de cualquier idioma al español, he procurado leer, he procurado saber que en el mundo hay que saber y no pasar como una cémila. Y claro, donde haya llegado, que para algunos es mucho, yo siempre digo, como un sabio, el éxito es un accidente. El éxito me atropelló, me llevó por delante y me tuve que dejar llevar. También supe saltar del autobús cuando era el momento. ¿Alguna anécdota o experiencia con Julio Iglesias? Pues no, bueno, al margen de que él empezó en Benidorm, con La vida sigue igual, que en aquella época se cantaba un artista y un grupo. Eran dos artistas que cantaban el tema, ¿no? Yo llevaba los gritos con Manolo Galván, buenísimo, y tenía una voz rota Manolo, como Alejandra. Y de ahí nos conocimos un poco. Luego, nos hemos visto alguna vez hasta que una persona en mi pueblo, en el pueblo de mi mamá, me dijo, Miguelín, Miguelín, ¿tú conoces a Julio? Digo, sí, lo conozco. pasa, pasa. Y me entró en la casa, era gente de los ricos, abrí un arcón y me dio un documento de la guerra civil en la que un notario dictaba busca y captura del doctor Iglesias Puga por sedición y rebelión y la fuga de prisioneros de la cárcel Modelo de Valencia. Hoy es historia, ¿no? Pero sí le di el documento a Julio que me dio ni las gracias, sí me dio las gracias a su padre, que me lo encontré al doctor, personaje encantador, y me dijo, sí, sí, ¿qué? Me habló un valenciano, ¿qué has hecho? Y digo, hombre, ¿de dónde lo has sacado eso? Digo, mira, eres un tío, me lo agradeció muchísimo, una persona maravillosa y tengo un recuerdo del padre de Julio maravilloso. Quería hablarte de Paulina Rubio, ella estuvo en tus manos y logró vender tres millones de copias en tres producciones separadas, ¿qué recuerda de Paulina? ¿Cómo ve su carrera en el presente? Pues la verdad, yo a Paulina la quiero muchísimo, otro caso igual, Paulina estaba encerrada en un cajón de Melody, llevaba un año y pico con un contrato, porque nadie la quería grabar. Pero Paulina desde muy chiquita, siempre que me veía, decía, señor Blasco, con Brace, me dice, cuando yo sea mayor ¿me grabará un disco? Yo, sí, cuando sea mayor, y un día fue mayor. entro en mi hotel a verme y casi me asusto. Y me dijo, ¿te acuerdas que me prometiste? Digo, sí. Y bueno, hice lo que pude, la saqué de Melody, hice que firmase con Emi, y bueno, pues me hicimos un primer disco, maravilloso, ella muy disciplinada, guapísima, cariñosa, su madre igual, o sea, no, no, una relación fantástica. Lo que pasa es que luego cada uno hace su camino y es demasiada gente, ni puedes llamar ni te pueden llamar todos, pero la vida es así. Usted produjo de Yuri un corazón herido. He producido 12 discos. Y he escuchado por ahí de que su relación con Yuri termina así, con un corazón herido. ¿Qué pasó ahí? Nada. Las cosas, la gente se inventa. Una vez, escuché una entrevista de Yuri y decía, no, todas queríamos con él. Yo no me enteraba. Si querían conmigo, nunca me lo dijeron. De hecho, muchos lo comparan con el actor Richard Gere, pues tiene un gran parecido. ¿Lo detenían en la calle para preguntarle y tomarse fotos con usted pensando gente que era Richard Gere? Hasta ese punto no. Pero sí, hay mucha gente que estoy, a lo mejor, en un restaurante cenando, y se acercan y me miran así. Y hay algunos que me preguntan, digo, no soy más bajito. Entonces se dan cuenta que no soy Richard Gere. Bueno, Miguel, pues muchas gracias por este contacto. Un placer. Yo pasaría horas y horas hablando de la industria de la música que me apasiona con usted. Y creo que en su próxima visita a Miami debemos encontrarnos, tomarnos un vinito y seguir platicando ya de un plano personal sin cámaras y sin micrófonos. Con muchísimo gusto. Creo que pues ahora cuando termine toda la pandemia y me tienen que arreglar una rodilla porque salté de un escenario y me partí las dos rodillas. Pensaba que tenía 20 años pero tenía algunos más. Pero para septiembre creo que voy a estar rodando bien. empiezo a ir a Miami donde tengo grandes, grandes, grandes amigos. Bueno, queda pendiente la cita entonces entre nosotros. Claro que sí, con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo. Siempre será un placer, Tony. wante, la cita entonces la cita,